El paso es un tobajo, tobajeado, ¿eh? ¿No esperes con las dos aquí, ven? Con las dos, el paso es tobajeado. ¡Ay, sí! ¡Disfrútame, profesor! ¡Disfrútame, profesor! Sí, ya le vamos a decir de que se aprende el paso de agua de coco. ¡Ande! ¡Ande! ¡Ande, tú! ¡Disfrútame, profesor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Algo va a inventar! ¡Algo le va a salir! Ahí está, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el paso de la vieja. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¿Qué le vamos a decir de que se aprendan agua de coco? ¡No, dale, ole! ¡Ese se aprende a hacer! ¡Saludos a todos los de casa! ¡Ese se aprende a leer! ¡Ahí también el mundo... ¡Costa! ¡Ole, ole! ¡Felga el maridazo! ¡No, ole! ¡Aran! Música Gracias. 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 Saludos a todos los que han hecho mas Hoy sí, hoy sí se me molestan de pañal Y a la banda de aquí funciona Saludos a todos Saludos a todos Acá no voy a dar una cosa a ver Si para que yo me regalle con la que hago mi reflexión No, pero Si le digo No de uso . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.